Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. Nueva vez se registra una explosión de la tubería matriz de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de esta ciudad de Santiago en la zona de Bellavista. Con esta información, iniciamos. Las autoridades del Acueducto de Santiago no han dado pie con bola con esta tubería que ha trastornado la vida de los residentes en Bellavista. Bellavista se va a hundir y mientras no mate dos o tres personas, entonces ahí seguro que van a tomar la decisión de arreglarlo completamente bien. Las explosiones de la tubería matriz no solo dejan daños, también sin el servicio de agua potable a miles de hogares en Santiago. No sé si es de papel o de cartón, de esta esquina de aquí, allá abajo hay como 100 metros y se ha rompido más de 12 veces. Yo no sé cómo lo arreglan, porque en esto lo arreglaron, en esto también arreglaron eso y ya se ha explotado. Eso se ha explotado no sé cuántas veces ahí ya. Mire, uno puede dormir en paz, porque cualquier ruido que uno olga cree que es un tubo que se ha explotado. Gladys Espinal duró más de ocho meses buscando una supuesta fortuna a través de una botija. Pero la frustración de esta mujer ahora es mayor, ya que no pudo alcanzar el sueño de ser millonaria. Sus vecinos la definen como una mujer enferma, debido a que casi pierde la vida en busca de la supuesta fortuna dejada por un pariente. La mujer fue rescatada por organismos de emergencias del 911, tras la alerta de varios motoconchistas de la zona de que la mujer había caído al hoyo. Por eso el 911 tiene que ser loco, hacen hoy en esa magnitud y hay que poner botija en una habitación, no es muy loco hacer eso. Su vida corría peligro, porque imagínense que no hubiera nadie que estuviera escuchando, que escuchó la voz de ella, se hubiera muerto entre ese hoyo ahí. La supuesta fortuna estaba debajo de la habitación de la vivienda, donde reside Gladys Espinal, quien ahora se resiste a hablar del caso. Yo soy la dueña de la casa y yo soy la señora, yo aquí mando yo. Y si yo dije nadie va a entrar aquí, nadie va a entrar, ni nadie por encima de mi cadáver, se acabó. El que gane en febrero se pone a la puerta de la victoria en el mes de mayo. El presidente Danilo Medina habló sobre la fortaleza que exhibe ahora el PLD. En un discurso para cerrar una asamblea regional dijo que el partido morado da para tanto, que antiguos miembros de la organización ahora son opositores. Mostró a los candidatos participantes un mapa con las provincias en las que el partido de gobierno encabeza las preferencias electorales, para proclamar que no tienen necesidad de comprar votos. Esas son las proyecciones que tenemos para febrero. Las que están en amarillo son municipios que estamos peleando todavía. Lo que indica que el mapa puede terminar siendo casi morado. Este es un recurso agotado. En la República Dominicana ya no se usa comprar votos. Este es un país que ha avanzado en su consolidación de las instituciones democráticas en los últimos años. Medina enfiló sus cañones contra la oposición y dijo que desde ahora deben ir buscando la excusa que darán cuando los números no le cuadren el 16 de febrero. Se gana con mayoría simple en cada municipio. No hay que sacar el 50% más uno. El partido que más votos saque es el que gana. Y tenemos una plataforma electoral que en todos los casos tendrá más del 50% de los votos que se necesitan para ganar. No hay forma de que el PLD pueda perder estas elecciones. Hubo gente que estuvo de un lado y gente que estuvo de otro lado. Pero hoy lo que hay son miembros militantes del partido de la liberación dominical. Los policías tomaron las calles de Santiago y no en busca de delincuentes. Se trató de una caminata con la participación de más de 300 agentes del Comando Regional Cibao Central de la Policía que llevaron un mensaje contra la violencia. Llevando talleres, charlas, orientación a nuestros hombres y mujeres, erradicar la violencia. Esa violencia que está generando. ¿Y saben dónde está? Está en nuestras manos, está en manos de los medios de comunicación, está en manos de los padres. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.